¿Están protestando, eh? Asunto de uno terreno en Gimabajo. Vamos a ver, vamos a ver la historia de lo que está pasando en Gimabajo. El toletero Rafael Oventura trae la historia de lo que está pasando. Veamos. La situación, dime, tiene la calle cerrada. El motivo de este paro que estamos rechazando hoy en este día es. Porque se está repartiendo un terreno y los peces gordos se están repartiendo la tierra entre ellos. Entonces aquí hay muchas personas que no tenemos ni siquiera donde dormir. No es posible que en esta comunidad, donde hay mucha gente sin hogar, le entreguen ese terreno a dos o tres personas. ¿Quiénes son los peces gordos? Dos perremeditas. Gran parte de ellos. ¿Y gran parte de ellos? Al Junto del Gerente de Gimabajo. Malagué, 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 Malagué. Malagué, Malagué, uno cuarto delincuente. Ahí tenemos otro. La mujer también. Está metido también al Junto del Incuente. El Presidente de la Junta del Siglo de aquí. ¿Quiénes repetir a mi victoria? ¿Quiénes repetir a mi victoria como cuando estaba hipólito del poder? El de 2001. ¿Quiénes repetir a mi victoria? ¿Quiénes repetir a mi victoria? ¿Quiénes repetir a los moradores de aquí? ¿Quiénes repetir a mi victoria? ¿Quiénes repetir a los moradores de aquí? Porque no paramos por los solares. ¿Qué es lo que usted exige? Que no se pasa a la ciudad. Lo que se exige es que los solares sean repetidos por metro. No de a 20 ni 30 tareas para dos o tres. Si no por metro para la comunidad, para los moradores de aquí el chamán, los romanos, los ceros, que no tienen donde vivir a los israelíces. No es eso, pero lo que tiene en su cuarto, en su casa, bien montado, dale 20 y 30 tareas. ¿Hasta cuándo va a estar el paro aquí? Hasta que ellos quieran. ¿Quiénes ustedes quieren que venga a hablar con ustedes? El Presidente de Lía B. ¿Quiénes creen que el presidente de Lía B? ¿Él no ha venido por aquí todavía? No, no, no. Todavía no. ¿Y ustedes conocen de personas que le hayan entregado de 10 tareas o 20, como dicen ustedes? ¿Te recuerda?